Damas y caballeros, sean bienvenidos a su novela favorita de los viernes El Usurpador Samoano Y hoy presentamos Chape Teníamos miradas intensas entre el campeón y el retador Se venía el clásico puñete de Corey, pero no El más solitario hizo bien su tarea y estudió los movimientos del Cody y se lo ataja Corey recibía una super patada cruzada, bien ahí el solitario, sacando movidas inesperadas Y teníamos el primer falso final para el Roman 2 Y llegando a los momentos finales, teníamos un intento de cruce de caminos por parte del solitario Una falsificación de cruce de caminos, una imitación Pero no, Cody lo revertía y él sí aplicaba su verdadero cruce de caminos Y en ese momento, cuando nadie lo esperaba, aparecían los tonganos para darle unos buenos golpes al Cody Y también, cuando nadie lo esperaba, regresaba el Kevito para ayudar a su causa Cody Y también teníamos el regreso de Randy Ortodoncia como capitán salvavidas Y siempre atacando al buen Tama Tonga Algo loco, ¿no? Como que ellos siempre ahí hacen la dupla Y entre el Kevito y el Randy se llevaban lejos a los tonganos Después de ello, el Fideos Codito, así le vamos a decir a partir de ahora al Cody Ross Se ponía en modo sádico y golpeaba la cabeza del solitario con los escalones metálicos Muy parecido a lo que le hizo a AJ Styles Y justo cuando el Fideos Codito iba a volver a golpear Teníamos una lanza de Yo soy Roman Reigns Miren cómo volaban los escalones metálicos De verdad, qué fuerte y qué brutal fue esa lanza Y justo cuando el Fideos Codito iba a ganar Aparecía el Choroblodita El Umaga 2 Jacob Fatou Y le caía encima a los Jeff Hardy Luego lo acomodaba en la mesa de comentaristas Y le caía encima saltando desde la tercera cuerda De verdad, cómo destruyó esa mesa Lo dejó hecho pelota Pero no Señores, todo parece indicar que el Umaga 2 se lesionó realizando ese salto Porque lo veíamos ahí gritando y agarrándose la parte de la pantorrilla, la parte de la pierna Seguido de ello, teníamos un Super Curry Cutter De verdad, se subió a la tercera al esquinero y de ahí brincó y le hizo su RK Y cuando ambos estaban tirados en la lona Sucedía lo que todos estábamos esperando La razón por la cual todos vimos las 4 horas de evento Y la razón por la cual estás viendo este video Así es, teníamos el regreso del verdadero Tribal Chief Roman Reigns Y lo veíamos ahí En una ovación inmensa La gente se volvió loca con esto Miren la cara de miedo que ponía el solitario En su mente pensaba Chumas Ahora sí ya me fregué ¿Por qué me pasé de lanza? Decía Y sí Lo que estuvimos esperando por tanto tiempo Superman Punch Para el Roman 2 De parte del Roman original Y se venía una verdadera lanza Para el Yo Soy Roman De parte del Roman original De verdad, qué brutal Miren cómo lo partía en dos con esa lanza Y veíamos un respetuoso Un peligroso Un cruce de miradas de advertencia No sé, de tantas cosas Entre el verdadero Tribal Chief Y el Fideos Codito Y para terminar con esta historia Teníamos el tercer cruce de caminos Para el Roman Reigns De la cachina Uno Dos Y Tres Y el Fideos Codito Retenía su campeonato Cubría al más solitario Mientras miraba fijamente a Roman Y el Roman pensaba Y decía Está bien, está bien Y así Con Corey como campeón Y el verdadero Roman Mirando al ring Terminaba esta edición de SummerSlam 2024 24 Y Ya Chape Roman Reigns regresa Y ayuda a Corey Señoras y señores Damas y caballeros Qué tremenda locura Vivimos la noche de SummerSlam Qué historia Qué novela De verdad No Fue un shock Ver el regreso de Roman Reigns Fue loquísimo Ver el Superman Punch La lanza De verdad que Triple H Se la sacó completa Con Con este regreso Yo diría que Fácil es Uno de los Regresos Más grandes De los últimos años El Roman Sí que hizo que Toda la gente Estallara Hizo Que todos Desde nuestras casas Gritáramos Reaccionáramos En serio En serio En serio Y esa camiseta Que trajo La de OTC Es Original Tribal Chief Uff Se vendió Pero así Como pan caliente De verdad En una sola noche Nada más En menos de 24 horas Le generó Mucho dinero A la WWE El regreso de Roman Tanto por la venta De la camiseta Como la venta De Del título Personificado Personalizado Perdón Por los días De campeón De Roman Reigns Y ahora lo que se viene La guerra civil La civil war O la war civil Civil war Entre El Linaje Bamba El linaje De la cachina El yo soy linaje Contra el Original The Bloodline Contra el Original El linaje Contra el linaje Old Es cool Imagínense las promos Que vamos a tener O sea Ese Smackdown Yo creo Que va a reventar Ese Smackdown Va a volver A ser líder En audiencia Y le va a hacer Pelea Al Raw Sino que Le va a ganar En audiencia El regreso De Roman Reigns Señores Lo va a cambiar Todo Yo estoy 100% Seguro De eso Ahora Imagínense Cómo va a ser El regreso Del Wiseman Cómo va a ser Las alianzas Con No sé Si en caso Corey Por ahí Rumoreaban Que Corey Se va a aliar Contra Roman Perdón Corey Se va a aliar Con Roman Reigns Randy Orton También Kevin Owens Para Cuando lleguen Las Survivor Series World Games Ahí peleen Contra The Bloodline Pero No sé Va a ser Va a ser Va a ser muy loco Eso Si llega a pasar eso No manches Cody Es el campeón O sea Corey es para estar Luchando por el campeonato Dándonos Más historias Por el campeonato No para meterse En la historia De Roman Pero Viendo también Con lo que está pasando Con Rhea Ripley Y la posibilidad De que Jey Uso Esté ahí En esta historia Con Rhea Ripley Lee Morgan Y Dominic Entonces me ha ido Que no sé No pinta eso Y el regreso de Jimmy Y bueno No Como que ya no se siente tanto Veremos a ver Qué va pasando Esta semana Pero solo sé Que se vienen Cosas bastante Bastante interesantes Y la Lo que va a pasar El día viernes En el SmackDown Va a estar locas En serio Lo que Roman Va a decir El cara a cara Es imperdible Señores No te lo pierdas Así que Ya Eso fue todo Y ya Nos vemos En Resumen De ¿Qué? ¿Qué razón? Ah ya Yo creo que sí Así sí me sale Todavía para hacer Un video más Voy a hacer Voy a hacer El de El de El de El de Sí en poco Sí Ya Y Ya Este video dura Once minutos Ya seguro Con el intro Once y veinte Once y treinta Chaufas Recuerden que eso no deben comer Eso es dañino para la salud Coman saludable Acérquense a la farmacia de Dios ¿Cuál es la farmacia de Dios? Las verdulerías Las fruterías ¿No? Donde te venden cosas sanas Cosas que van a hacer bien A tu sistema inmunológico A tu organismo Y van a evitar que te enfermes Toma bastante agua Haz ejercicio Sal A caminar Sal con tus amigos Diviértete Pásala bien Ríete mucho Sé feliz Procura no amargarte No renegar Eso realmente Baja tus defensas Y eso realmente Te hace daño A tu organismo Cuídense Chau